El propósito del día de hoy, recibamos con un fuerte aplauso a Arely Zena. Arely, bienvenida a Callejeando como siempre. Muchas gracias, feliz de estar aquí, agradecida con Colombia, agradecida con la vida. Bueno, muy emocionada. Agradecida más con el rating de anoche. Hombre, que fue eso tan terrible, realmente bueno. Muy contenta, gracias, gracias Colombia, gracias a todos por disfrutar de esta historia, que también es la historia de muchos de los que están ahí en casita. Yo sé que muchos lloraron, pero sobre todo por acordarse de su vida propia también. La historia de muchas mujeres en este país también es una historia dura, difícil, definitivamente hay que cantar para uno no ponerse a llorar, porque... Es mejor cantar para no llorar. Nos tocó a todos con el ojito aguado. Sí, ese primer capítulo fue muy especial porque tenía varias cosas, pues yo no lo había visto, o sea, yo no había visto nada, nada, y resulta que algo que me puso a llorar fue la mascota, fue Kaiser. Kaiser, divino, sí. O sea, yo no sé ese detalle, o sea, yo lo había contado, pero no sabía que iba ahí en el primer capítulo y cuando vi a Kaiser me puse a llorar, porque era como ese miembro más de la familia. Y recuerdo que siempre que le pasaba algo a papá, él venía hora y media hasta el pueblo a avisarnos. Ay, increíble. Sí, avisarnos. ¿Y hablaba? Con los ojos, con los ojos. Entonces yo creo mucho en esa conexión entre esa mascota con el dueño, es impresionante. O sea, mira, él llegó y mi hermano lo vio y dijo, ¿qué hace Kaiser solo? Y mi papá lo mataron, ¿o qué pasó? Usted ya sabía. Y nosotros, ¿qué pasó con mi papá? Y él caminaba así desesperado, como quien dice, vamos, vamos. O sea, era impresionante, sí. No, yo he tenido, mis tres mascotas que hemos tenido ha sido una cosa tan horrible que la última me lo mató otro más grande. Y yo dije, no, mi duelo, entonces yo dije, no, por ahora no quiero tener porque he llorado y todo el cuento. Pero anoche cuando vi a Kaiser ahí lloré, porque me acordaba como ese pedacito de mi papá. Bueno, cuéntanos de tu familia, Arelis, cómo se sintieron todos ayer de ver el primer capítulo donde, bueno, ellos fueron parte de, fueron no, la inspiración para ser parte de esa videoserie. ¿Qué pasó con tu familia? Mi hermano Martín estaba muy emocionado de ver la serie y fue el que murió en marzo. Entonces la nostalgia de nosotros es ver a Martín, o sea, ver el papel de Martín ahí. O sea, es que hace nueve meses que murió. O sea, hace nueve meses, nada. Entonces, cuando él estaba en el Ecuador y me decía, bueno, y yo me voy a ver la serie, bueno, y esto y lo otro. Y empezaba como a hacer recocha con eso y resulta que se murió y no alcanzaron a hacer el libreto de donde él murió. O sea, él quedó vivo en la serie. Y mi hermano Fernando está en Medellín. Él, pues, estuvo muy nostálgico de ver ahí a mi papá, a todos los que ya no están. Y mis hermanos, muy pendientes, acaba de decirme mi hermana, una hermana que es enfermera, y me dice, felicitaciones, la rompiste con esa serie porque en la clínica todo mundo me paró. Hablarme de la serie que se le había visto. ¿Y en las redes sociales qué pasó? En las redes sociales fuimos Tendencia en Twitter como uno de los nombres más buscados. ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Qué buena decisión! Uno de los nombres más buscados, a él dice anoche en Twitter, por supuesto, Tendencia. Y Carlitos, el rating voladísimo, por supuesto. Lo estoy viendo aquí. Lo tenemos el rating hasta ahora, ¿no, Carlitos? Es increíble porque, fíjense, realmente nunca había sucedido que después de Yo me llamo, que siempre ha sido el programa más visto en Colombia, el programa que siquiera mantuviera la curva. Usualmente se bajaba a varios puntos. No sucedió en esta oportunidad con Arely Senado, lo que muestra el amor y el cariño que te tiene el público de Colombia, Arely. Es increíble cómo se termina Yo me llamo y la curva se sostiene y todo el tiempo fluctúa, pero hacia arriba. Así que te quiero felicitar. Yo vi el capítulo y también me emocioné mucho porque la historia es desgarradora de este hombre que te persigue. Pero además haces del colegio las peladitas que no se quieren porque cantas divino. La envidia, ¿no? Es que, claro, ese... Mira, sentí ganas de llorar cuando él hablaba lo del rating porque le doy gracias a Dios. O sea, primero le doy gracias a Dios. Lo que es de Dios perdura, persevera. Esto venía de parte de Dios y me emociona muchísimo. Me emociona mucho porque yo sentía que el pueblo me iba a respaldar porque el pueblo se siente identificado con esta serie. Y en ese concurso del colegio es muy chistoso porque, claro, hay las que canta. Entonces ella siempre decía, no, es que yo canto mejor que Arely. Ella también tenía la misma edad mía. Yo daría lo que hubiera por encontrármela y saludarla. De cariño le decían Pepita. Así que le mando un saludo muy especial a mi Pepita. ¿Cómo le quedó el ojo, Pepita? Llame, Pepita, llame. Tengo muchas anécdotas con ella. No sé si alcanzan ahí. ¡Que siga, Pepita! Oye, no, pues todo lo bonito te deseamos de verdad, de corazón. Sé que vienen cosas muy lindas para ti. Ahorita me imagino que te vas, entonces, te gira para Estados Unidos y todo esto va a ayudar a impulsar mucho e incluso va a llevar esta historia a otros países. Sí, por supuesto que sí. Aunque, miren, estoy sorprendida de cómo están escribiendo de otros países. Subtiendo la serie de otros países. Incluso ayer que hablamos, porque vamos también para Europa a una gira, nos decían los empresarios, no, nosotros no la vemos aquí en la página web de caracol.com, ahí la vemos. Sí, la pueden ver si se llama. Entonces, la verdad, indiscutiblemente, caracol es uno de los canales más importantes de Latinoamérica. Mi hermana, que está en Argentina, me dijo, todo el mundo habla aquí de caracol, de la reina del flow y de los productos de allá. Claro, sí. Entonces, sé que esta serie, pues, va a llegar a muchos corazones en el mundo. Y además, Arelis, hay un numeral que se está promoviendo desde Caracol Televisión, numeral, Hagámonos Escuchar, para denunciar la violencia de género. Es una sorpresa muy grande, y no quiero hablar de Hagámonos Escuchar, porque es una campaña que viene con ONU Mujeres y Caracol Televisión. Entonces, es una sorpresa que vamos a tener, apenas grabamos ahorita el 21. Entonces, yo creo que estaremos hablando. Tengo una pregunta, cuando uno se pega en el dedo chiquito del pie, ¿cuál canta uno para no llorar? A ver, a ver, ¿cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Y cantemos un pedacito a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El pasado pisado! ¿Dónde andará? ¡No, qué sabe, eso sale perfecto! ¡El pasado pisado, sí, yo creo! ¡El pasado pisado! Sí, el pasado pisado. Pendientes ahí de las redes sociales de Arelis, para que veamos todo lo que va a hacer esta mujer, esta campaña tan linda, por supuesto, de los capítulos. No, y faltan muchas cosas, o sea, ese primer amor de la juventud que está ahí. No, mejor dicho. Obviamente hay un desenlace. ¡Qué pasa, el desgraciado! Me da mucha risa, porque estábamos viendo el capítulo anoche y mi esposo apenas miraba. ¡Ay, Dios mío! Y yo, no, eso es en la serie, eso es en la serie. Eso fue antes de conocerlo, eso es la señor prohibición. Pero, Álenes, digamos la verdad, usted contó cositas y ahí está. Sí, claro, obvio, y por eso salen, porque es obviamente... Y hace parte de tu pasado. Es que, ¿qué tal que yo no tuviera recuerdos de la juventud? Yo no soy muy gata, yo tuve mis amores, fui bailarina, tuve mis novios, o sea, es que es una juventud normal. Pero el pasado pisado. El pasado pisado, pero ya lo más bonito y lo interesante de la serie, que no se la pueden perder, es ya cuando conozco a Wilfredo. A tu esposo. Sí, a mi esposo, y bueno, todo ese desenlace y todas las cosas que están por ahí, hay muchas, muchas cosas que contamos y que esperamos que la disfruten. Pero un año maravilloso, 2022 para Arelys, porque está la video, la bioserie, también está tu vida, la campaña y la gira. La gira a Estados Unidos, que me acaban de dar la visa de talento por tres años. Entonces voy a disfrutar, me la voy a, aparte de la dieron a todo mi equipo de trabajo. ¡Qué bien! Lo mismo. Está Shirley pronosticando el mejor año para Arelys y Senado. Sí, con la ayuda de Dios. Se debe venir. Yo le pido a Dios mucha vida y le pido mucha salud para mis hermanos. Tengo dos hermanos que tienen sus afectaciones de salud y le pido mucho a Dios que me los sane y que podamos disfrutar en familia muchas cosas más. Yo sé, la gente va a amar Arelys porque la humildad que maneja es divina, tiene un aura. A nosotros nos pasó cosas en tarima, ¿no? Pero nunca se les salió el mal Kenio, entonces se reía, no nos pagaron. Así que no les pagaron. Hace como unos 15 años, estábamos en un viaje de humoristas de Estados Felices y estábamos nosotros y nos fuimos a un concierto a Puerto Berrío, Antioquia. Y yo no sé, subimos a cantar y en eso se desapareció por arte de magia el empresario. Cuando dice, yo te pagaron, no, no me pagaron, no, te pagaron, no, tampoco. Yo creo que esto les tocó irse por la edad atrás para Bogotá. ¿Chester sale en la bioserie? Sí, sí. Mi ex novio. Arelys, por supuesto, hoy vamos a estar pegadizos para canto. Inviten para ver eso. Claro, Carlitos, canto para no llorar. Todas las noches después de Yo me llamo, estamos muy felices. Así es, muchas gracias. Que disfruten Yo me llamo y luego disfruten esta historia de la vida real. Muchas gracias, Colombia. ¡Felicidades! 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 ¡Adiós, Adiós y Calejeando en la calle! Esta es una canción con el...